Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes amigos aquí en Imagen Televisión. La batalla semifinal del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador 2023. Ya estaremos desmenuzando el tema táctico, deportivo y obviamente futbolístico. Señores, ya rueda la pelota en Imagen Televisión. A la lateral izquierda mexicana, el balón filtrado para Yasmín Palacios que va a llegar a la pelota. Vamos a ver, le marcan dos, mete el servicio. Gol, 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 gol. Gol de México. Gol, 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 gol. Cristina Burkenrode, con una asistencia espectacular. Analucia, aquí viene Kenti Robles que entrega para Alexia Delgado. Regresa para Kenti que mete el servicio. Burkenrode. No remata de la mejor manera posible, está más la frente al marco. Pero además lo dijo ayer en conferencia de prensa, no solamente es llegar a la final, ganar y gustar, sino convencer que dejo. ¡Y la oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Giana Palacios! ¡Gol de México! El 2 por 0 para el concurso. Y lo está explotando de gran manera, estas llegadas por los costados y balones a profundidad. ¡Yaquio Valle no recibe de gran manera, pero aquí recupera ¡Penal! ¡Penal para México! ¡Yaquio Valle! ¡Viene! ¡Yaquio Valle! ¡De pierna izquierda! ¡Ahí está con el estilo Jackie! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Yaquio Valle de penal! ¡El tercero! ¡México 3! ¡Rápidamente México la desarma! ¡Ahí está la oportunidad de Yaquio Valle! ¡Vean nada más! ¡Yaquio Valle! ¡Yaquio Valle la tiene! ¡Tiene aquí hacia atrás! ¡Gol! ¡Bien! ¡Cerca Chiará Palacios! ¡Y de manera milagrosa! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte más! ¡Saca de esquina para México! ¡Anica Rodríguez en servicio! ¡Sola! ¡Vamos! ¡La que acaba de fallar, Cristina! La pelota Viene moviéndose por el sector de la derecha Esta es André Álvarez La marca de Árica Rodríguez Tiene que venir para atrás El disparo Y ahora sí Aparecí el González recostando Sacando la pelota Tras el disparo de Solórzano Delgado Todavía Kenti Robles Metiendo y cuidado Jackie la toma Ahí está el disparo Que pasa desviado Le quedó a la pie derecha Jackie es zurdísima Futuristas mexicanas dentro del área Una estorbando a la guardameta Alexia Estrada Y en el servicio Remate ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol de Espinoza! ¡Anota el cuarto! ¡La cuatro anota el cuarto del partido! ¡México no gana con facilidad! ¡Cuatro por cero! ¿Qué quería Cazares? ¿Entrar o tirar? Porque se va cayendo, ¿no? Viene Árica Rodríguez Buscaba ahí a Kiana ¡Chocchio Boye! Le pega la pelota Y señores Amigas, amigos El movimiento de Kenti Robles La de Real Madrid Mete servicio El remate Pues como venía Así la agarró Yasmin Cáceres Y bueno Pues el remate Se va afuera Así te sigo escuchando Palma abriéndose a un costado Con Diana García Le da la oportunidad Al resto del equipo De adelantar líneas Y llegar En un bloque Mucho más amplio El ataque Aquí viene Charly Corral Finta tiro A dos manos Alcanza a desviar La portera Se trata de Alexia Estrada En un muy buen desvío México a ser el quinto Dicen que no hay quinto malo Veremos aquí Robles con este servicio La pelota le queda modo A Corral el tiro Hay un desvío Pero qué extraño, ¿no? Que pregunte Es que ha hecho muy bien su trabajo A lo largo de todo el segundo Eso sí No, bueno Pues ahí está el dato ¿Cómo no? Esto parece falta Precisa, precisa Aquí Viasuaza Gol, gol Gol, 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 gol Gol De México El quinto El quinto en la frente Acababa de ingresar Apenas un par de minutos antes Mete el cabezazo No es muy potente Pero lleva la suficiente dirección Para que pique antes El balón retrasado De atrás Aparece Greta Espinosa Qué gran trabajo La verdad de Greta Me encanta esta defensa Suaza otra vez Alcanzó a conectar Pero no puede llegar Maureo Que te voy a decir algo Padre Durante toda esta competencia Tanto en la rama varonil Como en la rama femenina El arbitraje ha sido muy bueno Ha sido bueno Charlin Charlin Adentro El sexto llegó Charlin corre con una pinta Deja que la pelota siga Y lo mete el zurdazo espléndido Y de esta manera Gol del equipo mexicano El sexto y Charlin tenía que hacer su gol Que técnica pero sobre todo Que picardía de Charlin Corral Con un movimiento de cadera Se quitó Y esto lo sacaba Pues si La verdad no tenía ningún sentido agregar más Pero usted lo ve 12 segundos Sobre el 90 Y bueno pues México consigue De manera categórica Así como lo hizo ayer La varonil Ganando 3 por 0 Rayados hace oficial La renovación de Celso Ortiz El futbolista sudamericano Extendió su vínculo Con el club de fútbol Monterrey Hasta mediados del año 2024 Vestirá la playera de Rayados Al menos un año más La directiva del Monterrey A través de las redes sociales Anunció con bombo y platilla La prolongación del contrato del capitán El arreglo entre el sudamericano Y los regios Viene de días atrás Inclusive el propio futbolista Ya se había referido Sobre este asunto El pasado 16 de junio En conferencia Desde la Riviera Maya La idea es seguir Y tratar de ayudar Desde donde me toque Creo que Como bien ha dicho el entrenador Cada uno de nosotros Debe pelear Y bueno Vimos en el campeonato pasado Que la jerarquía No fue suficiente Así que ahora Hay que dar aún más Expreso Ortiz Todo jugador quisiera Estar en Monterrey Le debo mucho a Monterrey La verdad Prácticamente en estos últimos Siete años He vivido muy bien aquí No tengo quejas Y mi familia tampoco Así que en realidad Es muy repetitivo Lo que voy a decir Pero estoy muy bien Muy feliz Y también hemos llegado A un buen acuerdo Con el presidente Y el cuerpo técnico Añadió el futbolista paraguayo Una vez hecho el anuncio Las redes sociales Se llenaron de comentarios Contradictorios Algunos apoyaron La renovación De Celso Ortiz Mientras que otros Recordaron a los aficionados Del Monterrey Que aún no se ha anunciado Ningún refuerzo Para la apertura 2023 El comunicado oficial De Rayados Fue el siguiente El club informa A nuestra afición Y a los medios De comunicación Que ha acordado Con el jugador Celso Ortiz Una extensión De su contrato Hasta junio de 2024 El mediocampista Quien llegó al Monterrey En junio de 2016 Ha contribuido A la obtención De campeonatos De la Liga MX La Copa MX Y la Liga de Campeones De la CONCACAF Debido a su entrega Y liderazgo Ha portado el brazalete De capitán En diferentes momentos De su estadía En el club Felicidades Celso Y que los éxitos Continúen con el Monterrey